Saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa tenemos hoy vídeo de Wayne y vamos a poner unas partiditas de este mazo de Eredin Break Glass que la he grabado con anticipación así que ya veis el spoiler que tenéis aquí de que estoy en rango 16 con Eredin Break Glass y el mazo es muy divertido es de la cacería salvaje porque a mí me gusta muchísimo la cacería salvaje desde el principio del juego desde que empecé a jugarlo hace ya pues casi un año que estamos ya jugando desde el verano pasado creo que empecé a jugarlo en junio o julio del año pasado y estamos prácticamente ya bueno prácticamente no estamos en abril en abril pues en un par de meses hace un año así que estoy muy contenta con Wayne la verdad es que me da mucha alegría muchas satisfacciones vuestros comentarios me mantienen ahí porque la verdad que son comentarios súper cariñosos súper de ánimo la verdad es que nos gusta el juego tanto como a mí me dais muy buenos consejos me aportáis mazos buenísimos y la verdad es que estoy súper súper contenta y bueno Eredin Eredin uno de mis favoritos por supuesto monstruos me encanta quizás menos el arquetipo de consumir porque es muy fácil de conterear con con muy poquitas cosas con la mandrágora y con una con una compresión de artefactos teniendo esas dos cartitas ahí en un momento determinado te pueden fastidiar todo tu juego pero bien bien porque quién quiere nex en esta vida verdad entonces este mazo en cambio no es no es tan fácil de conterear porque bueno tiene muchas herramientas para hacer cosas diferentes y todo gracias a este esta adquisición que el inlerita que la arre que bueno como crea ese pánico que crea es que es chulísima la carta es chulísima no creo que la que en ningún caso la la nerfe ni nada no tengo esa esa intuición de que la vayan a a nerfear porque no no está mal está bien si acaso poner aquí un 4 en vez de un 5 bueno también pero no no es necesario entonces bueno en el mazo vamos al lío de la cuestión el mazo llevamos las cuatro de oro son bastante significativas no tenemos a garantir de la cacería salvaje un hechicero que nos da esa escarcha heladora que nos va a hacer falta en algunos momentos bastante importante sobre todo más que lo que es en sí misma la escarcha que proporciona es el cambio de unidades de una fila a otra de mover una unidad una fila a otra es muy interesante igual que en el caso del espanto no mover las unidades de un sitio a otro es muy interesante porque pues porque llevamos el jinete de la cacería que le viene bastante bien situarse donde él quiera al principio como es un día y no se lo pueden llevar por delante con un trueno de azul por ejemplo pues siempre ponerlo donde sea al comienzo de cualquier turno que siempre nos toca a nosotros la moneda azul y ponerlo donde queramos y luego echar este karantir y poner la unidad que ha hecho al contrario se ha echado alguna unidad evidentemente ponerlo en la fila donde está el jinete o sea que la verdad es que eso es lo mejor que tiene el movimiento no lo que llamamos susurrador atributo que nos va a traer mandrágora o parásito fundamentales en este meta que tenemos últimamente porque bueno el parásito hace 12 de daño y hay muchas cosas que 12 de daño incluso es poco incluso 12 ya va siendo poco como por ejemplo el trono de azul hace 9 al principio hacía 7 y luego nos asustamos porque hacía 9 o 99 madre mía y ahora no lo tenemos ni en los mazos porque es que tampoco 9 puntos es gran cosa entonces dentro de nada el parásito tampoco va a ser gran cosa entonces a ver que me quedo sin voz mandrágora y parásito para susurradora y leary aquel harry luego decreto real para sacar a y leary o cualquiera de las otras dos sobre todo a y leary para que le ponga un poquito más de punto aquí luego en plata tenemos el espanto no puede faltar nithral que hace un montón de puntos en este mazo llega a tener hasta 13 13 puntos fácil porque casi todas las cartas de la mano pueden ser de la cacería salvaje entonces si conseguimos que hagan 13 de daño o incluso que se cargue nuestro espanto pues la verdad es que muy bueno muy bueno casi mejor que un sacabuche verdad bueno no tanto sacabuche ya sabéis que como sale en combo saca muchos puntos para su tablero pero bueno este son seis ya de por sí así que no está tan mal luego a valla por los posibles climas pero aún más utilizada con venenos porque clima clima no nos estamos topando mucho ahora mismo en este rango la conflagración es muy importante sin conflagración este mazo no sería lo que es dado las dos control y luego ya de bronce tenemos dos jinetes de la cacería salvaje dos guerreros dos no tres pero porque es que está movimiento tres guerreros de la cacería salvaje muy buenos los tres dracar que también son estupendos y nos van a hacer el combo de potenciar a todo lo a toda la unidad de la cacería salvaje dos abuesos de la cacería salvaje consultó escarcha heladora correspondiente y tres navegadoras para sacar casi siempre los dracar que será lo que nos descartemos siempre no queremos tener ningún dracar en la mano porque ya lo sacaremos del mazo gracias a que heredit nos va a dar uno de ellos y las navegadoras van a sacar los otros tres que no nos sale así la cosa pues bueno tendremos que ir viendo cómo vamos bandeando la situación veamos el mazo la verdad que tiene muchas posibilidades de de tener las filas bastante llenas de unidades grandes unidades tochas y que va a estar son partidas muy entretenidas muy bonitas la verdad a mí me gusta mucho así que bueno vamos a echarnos las partidillas o bueno mejor dicho las partidas ya me las he echado y vamos a ver cómo han salido esas partidillas y ahí tendréis sorpresitas no todas las batallas exigen sangre tus últimas palabras bueno esto me gusta la conflagración y el espanto también tres navegadoras y dos barcos me parece excesivo vale esto no está nada mal además esto hace un montón de puntos 1 2 3 4 5 y 6 6 6 12 puntos de esto es no está mal o sea para un espanto está fenomenal para bajarnos bastante al espanto aunque también pueden utilizar esto vamos a ver por dónde nos sale este morbran de revelar vale va a hacer pues una cosa similar a lo que podemos hacer nosotros ahora vale vamos a sacarlo nosotros también está mal la mandrágora gracias de nada bueno esto no me gusta mucho la verdad así que lo que nos vamos a cargar es esto porque eso me gusta menos que la que el espanto y de todas formas podemos siempre con la conflagración quitando el espanto de encima que es una buena técnica en israel es una carta ahora que está bastante bien no vamos a decir que sea mala está bastante bien hombre la vez no he tenido posibilidad de quitarnos esa mangana bueno hemos perdido unos cuantos puntos pero es que me da igual más daño nos hace la mangana bueno a ver qué juega este hombre que parece que sin mangana se ha quedado un poco atrás bueno pues otra mangana otra mangana si jugamos ya la conflagración le seguimos sacando esa ventaja ahora que él gaste su combo de morbran no me viene mal tampoco yo tengo aquí gran cosa para que los rebeles son cosas muy pequeñas 7 como máximo 9 vale ha sacado ahí 16 puntos muy bien muy bien pues vamos a empezar ya a sacarle esa mini ventaja a a a a a a a Si alguien te pregunta No me has visto Muy bien Son 23 puntos Si a esto le hacemos 3 puntos con uno de estos No vamos a llegar La mandrágora está bien Para que se quede en uno y el mismo hielo Luego se lo cargue Así que no está mal Hacerle mandrágora a esto ahora Y ahora al pasar el turno ya se lo carga Vale Nos sigue ganando de 16 Pero bueno estamos iguales de cartas Si él pasa pues pasamos nosotros y ya está 16 lo podemos hacer con una sola carta ¿Para qué? No me interesa 16 puntos Matamos aquí Esto se pone 9 A esto le quitamos 3 No llegamos Nada Me da igual Estamos iguales de carta ¿Para qué vamos a gastar cartas? Si no llegamos De ninguna de las maneras Ni sacando a Eredin Eredin y uno de estos a lo mejor Pero tampoco Vale vamos a quitarnos Uno de los barcos No nos interesa nada este barco Porque lo vamos a sacar con la navegadora Evidentemente Lo único que siento Es que me he gastado a Karantir Ya Es lo único que siento Bueno Esto no No me importa mucho De hecho voy a sacar a este Porque no me No me importa mucho Él tiene muchos puntos No ha querido sangrarnos Por lo mismo Porque tiene muchos puntos Y nos vamos a quitar de nuevo El barco Bueno Bueno pues lo primero Que vamos a hacer Es sacar un barco Aquí Ella empieza a hacer su efecto Desde ya Tengo dos navegadoras Para dos barcos Que tengo aquí Bien Si le sale perro Nada Si le sale barco Tampoco O sea que perfecto ¿No? Mejor imposible Vamos a sacar a este perro Voy a poner aquí Voy a poner aquí El hielo Y vamos a seguir Sacando barco Como si no hubiera un mañana Estaría bien Tener el jotun Lo estoy pensando ahora En vez de avaya Un jotun Sería genial Venga Ve ahora que te da Pues mira Estupendo para mí Pues vamos a ir Cogiendo Antes de que nos vaya Hay que tener en cuenta Que tienen que estar Desalineados Los barcos Este me da un poco igual Ya que él no me va a poner Nunca en ningún caso Escarcha Por ninguna parte Ah pues si Ha puesto Escarcha Bueno Pues nada Sacaremos avaya Nos quita De echarle un veneno De arachas Pero bueno Nosotros no No nos puede hacer daño Con Escarcha Porque no se lo permitimos Vamos Básicamente No se lo vamos a permitir Bueno vamos a ir echando Este ya Para ir haciendo el daño Se potencia Con los dos barcos O sea que da igual Echar los barcos Antes que después Porque se va a potenciar El elemento De la cacería salvaje Va a seguir potenciándose Eso no me gusta nada Así que va a sufrir Una parasitación Fuera Podría haber aguantado Un par de golpes más Si pero para que Algo más grande que eso A ver que le da Cualquier cosa puede darle La verdad Pues nada Tampoco es que haya servido Para mucho Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer a este Tres puntitos Más todo lo que le da De bufo De los barcos Y ahora vamos a seguir echando Más barcos Claro Tengo otro dracar Y otro jinete No se cual es lo que me Que es lo que me interesa más Ah El sabe lo que tengo El tiene cuatro cartas Yo solo dos Diecisiete de ventaja Más esta escarcha No se Pues que te voy a decir Necesitamos más barcos No llega a veinticinco Aquí si pero están Desbarajustados Como desajustados No están todos Iguales Y otro barquito más Que es lo único Que nos queda Treinta y un puntos Más lo que nos de este barco Claro Bueno a ver que tiene él Y de esa forma Pues Veremos A ver si el mazo Es Mínimamente competitivo Con un revelar Contra un revelar Si tiene Yeraligny Pues ya sabemos Que va a venir De por este Quizá quiera algo mayor No se el que Ahí está Yeraligny Que estábamos esperando Me parece correcto Y vamos a sacar Este otro Barco Son Treinta Treinta y dos Tiene dos cartas O sea que puede hacer Treinta y dos Perfectamente Pero claro Si tiene conflagración Aquí el diecinueve Pues como que Le interfiere un poquito ¿No? Quizá Se haya precipitado Echado este Yeraligny Podría haberse llevado Más puntos Pero bueno A lo mejor tiene aquí Alguna cosa enorme Que yo desconozco Treinta y dos puntos ¿Eh? Veinte Veintidós Y aunque eso sea Ciri Nova Tampoco le da Porque este moriría No No le da No le da Efectivamente Pues no va mal No va mal Es con un revelar Contra un revelar Vamos a ver A ver si salen Otros arquetipos Diferentes No nos ha salido Inler y Sabbat O sea que Bueno Vamos a ir viendo ¿Eh? Vamos a ir viendo Recompensa Y puntos Cuarenta y nueve Oh Pasamos a rango dieciséis Muy bien Estupendo ¿Qué nos dan? Tres barriles Pues bueno Luego los abriremos Ahora mismo Vamos a echarnos La siguiente partida Te perdono Por esta vez Tus últimas palabras Mal Y mal Tenemos el parásito Tenemos esto No Susurrador está aquí Para sacar el parásito Está bien No tenemos ningún barco Y solamente tenemos Caranti Para echar hielos Madre mía Tremendo Bueno Vamos a echar esto Con Caranti Iremos atrayendo A la gente A la fila central A las unidades Contrarias O no Evidentemente No Bueno Vamos a Es que Si echamos esto Es que Va a sacar otro De estos Y es que es tontería Es una Gran Tontería Bueno Vamos a echar esto Aquí Echará otro más Seguramente Alquimia es así Si nosotros Echamos a Inder Y se lo va a cargar Con otro Brujo Así que es una tontería Gran tontería Por cierto Ahí está Segundo brujo Ay Como comprenderéis Poco más Se puede hacer Si no echar este También aquí Ir ganándole Así La mano Un poco Poca cosa más La piedra Vale Eso está bien No está nada mal Eso Bueno Vamos a ir Cogiéndole Un poco La delantera Con esto A ver si no tiene más En la mano Es que va a tener Va a tener para cargárselo Seguro Vamos Ahí está El siguiente Es que era Estaba cantado Bueno Pues ahora ya Tiene que resucitar El que tiene aquí Que puede hacerlo Perfectamente Por cierto ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Vamos a sacar Guerrero Tenemos Sí Vamos a sacar Un guerrero Con una navegadora Y vamos a darle A este mismo Aunque no se potencie Pero bueno Seguimos jugando Que es lo que interesa Le sacamos A mini ventaja Por supuesto Como desees Maestro Vale Ahí tiene eso Que a mí Pues la verdad Es que me da Exactamente igual Y ahora quiero sacar Algo más grande No lo sé Trece No sé Con qué objetivo Ha hecho eso No me importa Ni me interesa Quizás eche otra cerveza Ahora No estaría mal Que tampoco Esto es tan interesante De echarle Un Una mandrágora A esto Incluso le echaría La mandrágora Mejor a esto Para que no tuviera Para resucitarlo Así que Y esto Que siga La escarcha Haciéndole daño Así por lo menos Tiene uno menos De esto Tiene uno en el cementerio Y otro ahí Y luego Cuando lo saque Los dos Podemos sacar A Hillary Si es que lo saca Claro En algún momento No lo sé Vale Eso es lo que tiene que hacer Gastar eso Ahí Podría haberle caído aquí Bueno No No está mal eso No está nada mal Es que Matarle Claro Esto está mejor Quitarle estos 15 puntos Está mejor Que quitarle aquí Tiene el hielo Y ahora Podríamos sacar La susurradora Y echarle aquí El El parásito Aquí Pudiera ser ¿No? ¿Cuánto De esto ha gastado Una? Nada más Nada más que tiene Dos víboras Dos brujos de la víbora Y dos de estos Es que es mucho Venga A ver si saca otro más Vamos a ver Esto es una mandrágora Seguramente No Sangre negra Un ghoul ¿Y qué se ha comido? Algo muy grande Ah pues El que yo le he matado Aquí con la esta Vale No está mal Bueno Con esta le hacemos 12 puntos 12 no 11 Le hacemos 11 Más lo que le haga hielo No está mal Claro Porque esto hace 3 Vale Pero por lo menos Le sacamos a ventajilla Y ahora Con susurradora Parásito Podemos hacerle aquí Lo malo es Si pasa Vamos a estar siempre La carta esa Por debajo Que no me gusta nada Pero bueno Tenemos dos cosas Aquí interesantes Dracar Tenemos 3 Los perros Tenemos 2 Las carchas También Uy las carchas Es peligrosa Que esté tan ahí Porque como no nos ha salido Nada al principio Va a hacer una jugada De buen tempo Con el Jan Calvary Claro Vale Bien Bien Bueno Ha gastado otro de estos Fenomenal Bueno Estos ya son Muchísimos puntos Que con la susurradora 12 12 que le quitáramos aquí Más 6 que tiene La susurradora Son 18 Más 2 Oh pues si llegamos Ah bueno Y encima Que lo vamos a sacar Con esto Que le va a dar Dos puntos más Así que no está nada mal Siempre cumplimos La palabra Oye No está nada mal Ya alcanzamos Muy bien Bueno Eso ya no Pero bueno Estamos en igualdad De cartas Ojito Vale Le hemos sangrado Todo lo que hemos podido Estamos en igualdad De cartas El tema va a ser Que no tenemos ahora Muchas cosas para jugar Vamos a ver Que nos sale Ojalá nos salga un dracar El espanto no Hombre El dracar sí El espanto no Vale Otro dracar Tampoco era lo que buscábamos En fin Bueno Le toca jugar a él No pasa Curioso Vaya Vaya No ha sacado esa carta Esto es fastidiosísimo Vamos a sacar A Inlery Ya es nuestro Último Baza Porque ahora Nosotros tenemos Que engordar esto Vamos a engordar esto A ver si nos sale El sabueso U otra navegadora El espanto no Por favor Pero bueno Nos vamos a quedar Venga Vamos a echar El Aquí en medio Vamos a echar El hielo Esto Ya veis que me da Exactamente Igual Vale Todavía tenemos dracar Hubiera Esto mejor Que nos saliera Navegadora En vez del dracar Pero bueno Por circunstancia Hemos tenido que gastar El hielo Y está muy pingante Y está muy mal Y está muy mal Lo que hemos gastado Otra cosa igual Que no Vale Claro Con esto lo hay potencia Ok Me parece bien Pero Pues creo que voy a sacar El otro El otro sabueso Me viene mejor El hielo Me hace más Y luego ya con estos dos Voy a vamos potenciando al resto Me viene mejor el tener esto con hielo Percibo una magia poderosa El hielo También lo puede hacer Por cierto No Va a matarme algo Pero es que gastar un Por supuesto Ah Pues no No lo va a hacer Ah Sí Sí lo va a hacer Bueno Pues ya no lleva mucha ventaja La verdad No lleva mucha ventaja No tenemos apenas unidades O sea que Por mucho que hagamos Aunque el hielo está haciéndole cosas Pero no es suficiente Que va Esto no es suficiente Jolín Encima se potencia con lo nuestro No podemos La verdad No El mazo está bien Pero hay ciertos arquetipos Como es alquimio Por ejemplo Que son para jugarlo En rango 20 ya Y claro Esta persona Está jugando En un rango 16 O en un rango 15 En un rango 16 Con un arquetipo Que le va a hacer subir Hasta el rango 20 Directamente Porque es así Que no hay más Nos estamos investigando Y él está jugando Pues un mazo Que ya sabemos Que es muy bueno Lo único que hay que jugar Es para subir Lo máximo Es jugar Alquimia Lo hemos hecho En la temporada anterior Ya lo sabéis Que con alquimia Hemos llegado a rango 20 Y este mes Haremos a rango 21 O incluso A las clasificaciones Más grandes Con alquimia Porque no hay más historia Y hasta que no hagan Un mini Mini Nerfeillo A los brujos O algo así O sea A los brujos Lo que hay que hacer Es ponerle un límite Ponerle el límite De De a lo mejor Que no pueden hacer Más de 9 puntos Como un trueno de alzur No pueden hacer Más de 8 puntos Por ejemplo Aunque lleves 13 cartas de alquimia Pues no pueden hacer Más de 8 puntos Por ejemplo A ver Es una forma De verlo Y también La poción Que no levanta O quizás Incluso Es más Si no les quitan Esa poción Pero que no se puedan Levantar del cementerio O sea Que sean o bien Condenado O bien Que sean un 6 Y la poción No pueda levantarlos De nuevo Nerfeo Muy sencillo Fácil Y rápido Pero claro La gente ahorraría Más los brujos De la víbora No los tiraría Tan rápido Para poder luego Resucitarlos de nuevo Y tener otros 11 o 12 puntos De daño Tan rápido Bueno y después De esta chapa Vamos a echarnos otra ¡Viva holgazanes! Ya dormiréis Cuando estéis muertos ¿Cuánto tiempo Que no veíamos un Harald? Bueno Eones de tiempo Que no veíamos un Harald Esto está bien Que nos lo tengamos Ya en la mano Esto por supuesto Quitárselo Y esto Y supongo que esto también Illery no está mal Para los primeros compases Y tenemos también La Mandrágora Y aquí esto Pero es un Harald Que ya veis lo que es Es un Harald De espadones Curioso ¿Verdad? Bueno vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Si sacamos esto No va a haber más solución Que esto No tenemos nada Que haga Estamos bastante fastidiados Es que esto No podemos sacarlo Porque le va a potenciar Es que esto Cuando lo golpee Bueno no Lo va a matar Lo va a matar Venga va Vamos a jugarlo Venga Vale lo vamos a jugar Porque En fin Lo vamos a jugar No le vamos a echar Mandrágora Le vamos a echar El parásito En todo caso Si el contrario Sigue jugando Si no lo mata antes Claro porque supongo Que lo matará Con el mismo Harald O sea lo pone aquí A Harald Y ya está Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay No tenemos Ah pues no No ha querido jugar Ha perdido la ronda Y encima estamos iguales De cartas Perfecto Mucho mejor Mucho mejor Yo creía que iba a cargárselo Pero bueno Si lo ha hecho así Bien No hace falta un perro No Tú no Un perro Perrete No ha venido el perrete Madre mía De mi vida Con el perrete Bueno Como esto lo tenemos que perder Sí o sí Vamos a sacar el espanto Está bien De hecho incluso Va a hacer un montón de daño Va a hacer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 puntos Pues venga Perfecto Cuando estamos iguales de cartas Podemos sangrarle un rato El problema está en que No tenemos Esto es un 8 Esto es un 11 Esto se va a poner muy grande Bueno Podemos echarle a esto El parásito Lo puede levantar después Y esto Cuando se va a coger dos puntos Se va a poner a 10 Esto se va a poner muy grande No me gusta lo que veo No lo vamos a quitar de encima Y que si quiere resucitarlo de nuevo Que lo resucite Ah, tiene otro Ah, no Bueno, esto es una lluvia Tampoco es Una cosa tan Tremenda No quiero echar Carantir todavía Eh, digo Carantir a Eredin No quiero echarlo todavía Prefiero tener En la ronda Todo esto Pero si puedo cargarme Se va a potenciar Y esto no va a tener nada Con que A no ser que Ponga algo aquí Ahora para Me gustaría gastar a Harald Ya No tengo todo el día Guau Ay, si se pusieron igual En los dos Que maldición Esto es un 14 Y esto es un 7 Sí, pero si he hecho esto Le sigo ganando Aunque me haga la lluvia Dos puntos aquí Vale, eso Para que no pueda sacarlo De nuevo es esto Es debilitarlo Y que se quede Que no Sin poder resucitarlo Eso es matemático Vamos Matemático Y ahora Lo que tenemos que hacer Es pasar Yo creo que ya Lo suyo es pasar Teniendo una carta de más A ver Es que Tampoco me interesa Una ronda demasiado larga Bueno Vamos a sacar uno de estos Vamos a sacarle la mini ventaja Y que él gaste carta Gaste otra carta más Para que la ronda siguiente Sea un poquito más corta Que nuestra única manera Y a lo mejor Un barco de estos Quitando un barco de estos Sí, lo vamos a hacer 7 Uff Es que este se lo carga Con la lluvia Vamos a ver Vale, vale Estamos empatados Va a seguir jugando Sí o sí Uff Los dos a 11 Ojito Ya hemos gastado Nuestra Medida conflagración Vale Ha gastado Una cosa Muy Muy interesante Así que Ahora sí Es el momento Tiene cuatro cartas Nosotros cinco Tenemos Eredin Él tiene Harald Que es muy bueno Harald Pero bueno Intentaremos No poner demasiadas cosas En las mismas filas O Ya veremos Cómo lo hacemos Ya veremos Cómo lo hacemos Bueno Vamos a quitarnos el barco Bueno Eso no está mal Por si acaso Pone algún clima Uff Madre mía Eso no me gusta nada Madre mía Vamos a ponerle lluvia Si es que lo hemos gastado casi todo Conocemos los misterios del tiempo y el espacio Vamos a hacer los combos y Y lo que sea Está esperando a que yo llene mucho Que antes de que yo Llene toda la mesa Pues claro Normal Normalísimo Es que ¿Qué hago? Si es que no He gastado todo Si es que le he gastado ya todo ¿Qué más cosas tiene para hacer daño En esas dos cartas? La lluvia Aplica un primer Inflige daño En unidad aleatoria Al comienzo del turno No La luz de la luna llena Uff Madre mía Pues nada Voy a echar esto Aquí Le voy a hacer Esto de daño Para evitar La armadura Que tiene el jabalí Y hacer el daño completo Vale 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 Bien Esto va Aquí Esto va a potenciar Ahora aquí Ulfheim ya os dije Que no era nada bueno Y lo sigo diciendo Lo sigo reiterando Y esto aquí Y ya está Y con un mazo Que no es nada Del otro mundo Por llevar Ulfheim Y no llevar otra Lo que pasa es que Le hemos sangrado muy bien En la segunda ronda Yo creo Eso es lo que nos llevamos Que le hemos sangrado Muy bien En la ronda anterior Le hemos quitado A Virna Con la tormenta De Skellige Eso se lo hemos quitado Que eso era Un punto muy bueno Para él Y bueno Él ha guardado Muy bien el derram El derram Se lo ha mantenido En la mano Todo el tiempo Supongo Y por eso Lo hemos conseguido Si no El derram Estaba muy bien pensado Lo de ponerle el jabalí A el derram Pero tampoco ha sido Para Echar cohete Y bueno Nuestros combos De barco No están nada mal Vamos a abrir Los Los Tres Sobre No Los tres Tres barriles Y tres Son seis barriles Oh Están muy bien ¿Verdad? Vamos a ver Aquí los compramos Y a ver si nos sale Algo de oro Que ya Viste Ayer Que no Bueno Ayer no Antes de ayer Que nada de Que nada de oro Y vamos a ver Si nos quitamos Esa espinita Bueno Vamos a ver Nada Bueno Bueno esta que es Premium Pues ya está No hay que pensárselo mucho Nos falta un escudo Pues venga Venga Otros tres barriles Vamos Vamos Venga Ese oro Se resiste Oro Plata Se resiste ¿Eh? Nada 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 Uff Madre mía Está complicado ¿Eh? Vaya Vaya Sin comentario No puedo Estoy sin palabras Nada Y de aquí Pues nada Todo bronce Es que ni una plata ¿Eh? Bueno El guardia Mahakan Es que no Me gusta mucho Así que Un demonio Podrido Nunca viene mal Bueno Pues nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Con los Dracar Con estos barquitos Que a mi me gustan Tanto Que me apetecía Mucho Traer Este mazo Y la verdad Que siempre me han gustado Los mazos De cacería salvaje Lo que pasa Que bueno Ya hemos visto Que no son Todo lo fuerte Que deberían ser Y bueno Los cambio Al Nithra Y todo eso Están muy bien Pero ya se ve Que contra alquimia No se puede Y Aquí terminamos El vídeo O en plazo A que veáis El siguiente mazo Sorpresa Que voy a traeros Y hasta Hasta el próximo día Un abrazo Para todos O en plazo O en plazo